¡Hasta más directo! Mientras se van conectando... Hay buena cobertura, ¿no? Sí. Buenas noches a los que vais entrando. No se ven comentarios. Gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí. Buenas noches a los que vais entrando. ¿Me ponemos para acá? Sí. Compartid si queréis, ¿vale? Bueno, comenzamos, ¿no? Sí. ¿Vale, chico? Buenas noches, amigos del misterio. Hoy el programa de esperidad CLM vuelve a una nueva investigación. Nos encontramos en unas quinterías, al cual de este lugar no tenemos información porque íbamos a otro sitio y estaba cerrado y entonces nos hemos tenido que venir a este lugar sin saber la historia de este lugar. Vamos a ver quién nos encontramos esta noche y qué sacamos de este lugar. Voy a presentar a mis compañeros, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Mi compañera Cristina. Buenas noches. Buenas noches a todos. Pedro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro. Y a Consuelo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, perdí, perdí. Así que, sin más que decir, comenzamos en esta casa de quintería. Comenzamos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Mira los aparatos de topo, ¿no? Sí. Esto es grandísimo lugar. Pedro. Pedro. Pon aquí un detector de luz, mirándolo hacia afuera, hacia de donde venimos. Hacia de donde venimos. Hacia ahí. Vale. Échalo un poquito más adelante. Sí, por la hierba, porque como se mueve, no... O échalo a un lado. Ahí. Ahí. Vale. Bueno, pon más. Pon más detectores. Una aquí, otra. Ahí pones otro. De luz igual, para adentro. ¿Aquí en la entrada? Sí, sí. Ahí en la entrada esa. Ahí. Más en medio, Pedro. No, por la hierba, no te preocupes, es lo que detectas del delante. Vale, ese se ha apagado ya. Sí, ese se ha apagado ya el del camino. Sí, sí, ese también se ha apagado. Ese también. Ese también se ha apagado, ¿no? Sí. Vale. Espérate, Pedro. Bueno, pues nosotros... Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a meter ahora a esta casa, pero como hay más aparatos en cada puerta vamos a poner un detector, ¿sabes? Ese es el de pincho, ¿eh? ¿Podéis? Sí, creo que es el de pincho. Ah, que es el de pincho. Vale, vale. Si no, pues el otro. Ya, ya. ¿Vale? Pon en esa puerta, Pedro. Digo... Cero, sí. ¿Pincho para adentro, no? Sí, igual, igual. Mirando para adentro. Todos pinos andan para adentro. Queda otro de... A ver, va a ser el altavoz de las piriboz. Se habrá apagado. Igual, igual. Ahí en esa puerta. Sí, sí. Y ahora el detector de sonido en aquella. Ahí se apagan. En aquella. ¿Has echado otro pequeñito de sonido? Sí. El otro vamos a poner de sonido ahí. ¿Este? Sí. Ese ponlo allí, Pedro, en el camino. ¿Ese que viene para acá? Ya se han apagado. Se están apagando todos, ¿no? Sí. Vale, para que vean que está apagado. ¿No suena? Sí, ese sí. Ahora sí. Creo que lo has puesto al revés, Pedro, espera. Me lo has puesto mirando para así. Bueno, vamos a poner otro sonido. Sí. Porque si suena... ¿No ha cargado ese? No. No, pero el otro de sonido no funciona, ¿eh? Ah, ¿este no se tiene? No, este no funciona. A ver si lo ha sido. A ver. Vale. Vale, ese está... Vale. Vale. Bueno, vamos a cambiar igual. Esperemos la... Vamos a... La piruva vamos a preguntar aquí, ven, aquí. Aquí afuera. Vamos a quedar en medio. Sí. Le preguntamos ahí con la... ¿Está activado el altavoz? Y le preguntamos por aquí. En el caso de encendir alguno, ya le íbamos pasando... Muchas gracias, Tina. Hay mucho... Hay mucho mosquito, ¿eh? Sí, hay mucho bicho. Hay mucho bicho, ¿eh? Sí, hay mucho bicho. Hay mucho bicho, ¿eh? Mucho, mucho. ¿Ya está por la piruva? Sí. Gracias. 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 Hacer el cambio. Hacemos el cambio. Hacemos el cambio. Hacemos un cambio. Hacemos un cambio. Hacemos un cambio. Por si acaso. ¿La piruleta? La piruleta. Venga, la bolsa. Ahí. ¿Qué te pasa si quieres que la piruleta? Mira, la voy a sacar a Pedro. Lo está haciendo el cambio. Esperamos, no tiene por qué influir, ¿sabes? No. Por eso vamos a probar. a ver si voy a quedar más entre los dos a ver si con el cambio a quien ha hecho como como subir de luminosidad si ese se apaga porque está saliendo en pantalla a quien ha hecho el pincho que no sé por qué tarda tanto ¿podéis dar un golpe o hacer algo para saber que estáis aquí? ¿no se apaga? déjame el pincho no sé por qué no se apaga ya, ya, ya pero se ve que se queda ya estaba apagado no se activaban esas puertas además como eso vamos a poder también ponerlo en el pozo también como han dicho el pozo el pozo sí ¿por qué no se apaga? ¿por qué no se apaga? danme a vuestra compañera a mi foto ¿por qué no se apaga? el doctor ¿por qué no se apaga? ¿por qué no se apaga? Un golpe. ¿Es que me voy a poner en el pozo? Sí. Lo voy a poner aquí. Lo puedo estar ahí atrás. Lo voy a poner. El K2. ¿Has visto que ha hecho foco? ¿Ha pasado algo? Es que eso es lo que ha pasado antes. Parecía que nunca había pasado. Pues entonces es que algo ha pasado porque acaba de verse y como que... No lo sé. Sí, como que sube para arriba. Es que antes también ha hecho eso. Es que también como que si hubiera pasado algo. Sí, antes también ha hecho eso. Te voy a poner así para acá. Vale. No, no, no. Quiero cambiar de postura. El cambio de intensidad de luz. Es que... Es más buena. Pero aquí están cargados. Aquí están cargados. Pero es que yo he visto así como... Como que si pasara... No sé. ¿Es más? ¿Påde ser también los palomos? No. ¿Sabe? Podéis encender otro detector de luz Que tenemos aquí al lado Claro, si es que se ha apagado Claro, se activó aquí En esta puerta Pero claro, no se ha apagado Pues ya se activó otra vez el sensor de luz Bájale el foco Ya, quiero ponerlo porque lo teníamos puesto antes En el pozo usamos con el aparato ¿Podéis arrimar a ellos? ¿O activar alguno de luz? ¿Qué hay en cada puerta? ¿A la entrada de cada vivienda? ¿Eh? ¿Dale un golpe? ¿No se ha apagado el detector que se ha puesto ahí? ¿No se ha apagado? ¿No se ha apagado? ¿Al hombre que no se ha dicho que sea Marturo? ¿Qué es así tu nombre? ¿Puedes hacer algo para saber que estás aquí? ¿No se ha apagado el detector de luz? No, no ¿Es muy raro? ¿Es muy raro? ¿Estás en la bodega? ¿O puedes hacer un golpe chiquitar en la bodega? ¿O haciendo alguno de los sensores de luz en la casa que se encuentre? ¿No se han apagado el detector de luz? ¿Es muy raro? No vamos a molestaros. ¿Hacer algo, por favor? Que sepamos que necesites ayuda. Gracias. Sí, estaba apagado, pues se activó y ya no ha vuelto más a... Dame la piruleta. O sea, que voy a hacer un rastre con la piruleta. Hay aquí alguna energía. Puede acercarse al aparato que tengo en mi mano. Para activar a uno de los sensores de aquí que hay en el pozo. No tiene una pantalita verde. No está piratizo. ¿Estáis en alguna de las casas metidos? Podéis dar un golpeo. Está activado, ¿no? Sí. No sé, es que es muy raro, ¿se encendió ese? No, ahí está ya. Se encendió... Se encendió aquí al principio. Es que la bodega está llena de palomas, de palomas. Sí, sí. Ahí va a ser... Vamos a revolucionar todo. Vamos a llamar. No, aquí no están. En aquel lado. ¿En cuál? Pues las tinejas están ahí enfrente. Claro, enfrente. Sí, porque palomas están aquí en el... Buenas noches otra vez. Marturo, ¿te llamas así? ¿Uno han dicho ese nombre? ¿Cuántas entidades estáis aquí? A través del aparato que tengo en mi mano podéis hablar con nosotros A través del aparato que tengo en este o alguno de los sensores que hay que chocar la puerta ¿Me estamos molestando? ¿Me estamos molestando a hacérnoslo saber? A través de algún aparato En algún momento no he venido a hacer daño ni a destrozar nada ¿Qué ocurrió en este lugar? ¿Qué ocurrió en este lugar? ¿Qué ocurrió en este lugar con nosotros? Yo entiendo cuidado ¿Dónde estáis? ¿Hacednoslo saber? A la mujer que habla, ¿cómo te llamas? ¿Os impide alguien no hablar con nosotros? ¿Qué hay en el pozo? ¿Hay dos pozos? ¿En cuál estáis? ¿O qué pasa en los pozos? ¿Me ahogo? ¿En cuál te ahogas? ¿En el primero o en el segundo? ¿Al hombre que ha dicho me ahogo? ¿O he entendido yo eso? ¿Te ahogaste en alguno de los pozos? ¿O te caíste al pozo? ¿Hay aquí alguna mujer llamada Francisca? ¿Es una fría? No, es una mujer ¿Y supongo que el detector que tenemos allí? ¿Cuál? Sí, el delúz con el otro pozo Compañera Compañidos Ahí está este Vale, se te ha detectado aquí el... Ah, vale El desonido que está... Ahí no se va a ver Si se ilumina O ponla ahí Vale ¿Y qué es el lado del foco? Ahí se apagará ¿Has abierto el detector, no? Sí Vale Vale, ya se ha apagado el detector ¿Se ha apagado, no? Sí Mira, se acaba de encender ¿Habéis activado el sensor que viene el foco? No sé si se vuelve a apagar Si estáis al lado del pozo ¿Puedes dar un golpe? No, escúchame Cuidado que tiene agua ese Ya, ya, ya A ver si se va a caer ¿Puedes acercarme al aparato que tengo en mi mano? ¿Puedes activar hasta el sensor que acabo de poner dentro del foco? ¿Puedes activar hasta el sensor que acabo de poner dentro del foco? Ahí se apaga ¿Que es muy raro? Pues te digo que los sensores ¿Es muy raro? Gracias. ¿Puedes arrimarte por el aparato que ha dejado mi compañero? Que sepamos que está al lado del pozo. ¿Puedes pasar delante? Hemos dejado un sensor de luz en el pozo. ¿Puedes activarlo? ¿Los activan una vez, como yo digo? Es como si estuvieran dando vueltas a lo mejor, ¿no? Sí, es como si... Observando, ver lo que estamos haciendo... Algo. ¿Estás dentro de la nave? ¿Puedes borrar, o no? No sé, que mira, David. Mira, la garganta, la garganta. Ahí. Ahí. Vamos a ir. Voy yo. Vamos nosotros. ¿Estás dentro de la nave? ¿Estás dentro de la nave? Sí. Es como si estuvieran dando vueltas... Es como si estuvieran... Estuvieran viendo, a ver lo que hacemos. Sí, yo no sé si eso. O están observando, no sé. Sí. ¿Puedes acercarte otra vez al aparato que tengo en mi mano? Vale, vale. Soy yo que lo encendió sin querer. En azul. Oye, dar un golpe... Sí, porque se encendió aquí en la casa aquella, en la puerta. Se ha encendido ahí donde está la compañera, el de luz, que lo ha metido en el pozo. Mira, hola. ¿Se retira? Ahí viene. ¿Quieres el hombre? ¿Puedes acercarte al aparato que tengo en mi mano? No te hagas miedo. Un buenío, pues, si necesitas ayuda. ¿Eres la mujer? Si eres la mujer, puedes acercarte al aparato que tengo en mi mano. ¿Estás oyendo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió aquí? ¿O qué te ocurrió? ¿Te ocurrió algo malo? Si es así, enciende el aparato que tengo en mi compañía en la mano. ¿Es como si fuera un animal de estos callejeros que está abandonado y se atenta a ti con miedo y luego se retira? O así como si fuera, a lo mejor, cuando a un chico, a lo mejor... O que esté cogiendo agua, esté yendo y viendo, o yo que sé. ¿Por qué no te acercas al aparato? ¿Tienes miedo? No tengáis miedo. No tengáis miedo. Acércate sin miedo. Acércate sin miedo. Acércate sin miedo. Hemos venido por si necesitas ayuda, por si necesitas luz o algo. Acércate más. Sí. Acércate, súbelo más las luces. Si eres la mujer llamada Francisca, ¿puedes acércate al aparato? No tengas miedo. Acércate al aparato que tiene mi compañía en la mano. No tengas miedo. Te llamas Francisca. Si es así, deja las luces fijas, tal cual. Te llamas Francisca. Deja las luces fijas, que no parpaden. Si te hicieron daño, que parpadeen. Te hicieron daño. Que parpadeen las luces. Te hicieron algo malo en este lugar. O hicieron algo aquí malo. Te hicieron algo malo aquí. Si es así, que parpadeen las luces. Si ocurrió algo malo aquí. Ocurrió algo. O sea, que ocurrió. Si es así, deja las fijas. Deja las fijas si ocurrió algo malo aquí. ¿Se cayó alguien al pozo? Si se cayó alguien al pozo, deja las luces rojas, fija. Deja las fijas si se cayó alguien al pozo. ¿O lo tiraron dentro? ¿Lo tiraron dentro? ¿Lo tiraron dentro del pozo? ¿O fue a ti a la que te tiraron dentro del pozo? ¿Te llaman Francisca? vale aquí está a través del aparato que tengo en mi mano podéis hablar con nosotros ¿quién? ¿es su nombre? sí ¿quién ha dicho cuidado? otra vez ¿el filtro? ¿quién sale al lado del pozo? ¡Francica! ¿quién te pegaba? te lo podrías decir ¿un hombre? ¿ha dicho? ¿o cuidado? no tiene cuidado no tiene cuidado porque tampoco es una voz muy baja ¿por qué estáis diciendo que cuidado? ¿tienes miedo de alguien? ¿tienes miedo de alguien? has dicho un nombre estábamos aquí estábamos aquí ¿vale? ¿se ha apagado? ¿se ha apagado? ¿quién ha activado el sensor de luz? ¿estáis dentro de la habitación? ¿se ha apagado el sensor 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 de la habitación? ¿pueden... Tranquilca, si necesitas ayuda ¿Puedes activar alguno de los sensores? ¿El hombre que está hablando quién es? ¿Me puedes dar tu nombre? Ahora te vamos a poner una vela ¿Qué ha dicho? Esa es la mujer No necesitas luz Ayuda ¿Quién es el que está diciendo ayuda? Hay aquí algún chico llamado Iván Ahora en un rato te vamos a poner una vela Por si necesitáis Una boca de luz Y tengáis paz en este lugar Echa de menos a alguien, Francisca Ayuda Ayuda Pero ese es el hombre Creo Me resulta voz de hombre ¿Qué entidad es la que pide ayuda? ¿Eres Iván el que pide ayuda? El señor sigue aquí pendiente Por los detectores que hay ahí atrás ¿Sabes? Como se enciende Esto parece como si entraran Y salieran de esa casa Lo vayas a encender primero y ahora Arturo 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 ¿Estás con la frisca? ¿Estás con la frisca? ¿Estás con la frisca? Tengo la frisca que está de gran 5 minutos Y me deja... A veces que va a ser Como que esa... Yo para mí que esa... O la tiraron... Alguien tiraron en el pozo O algo... Me da la sensación a mí Que tiraron a alguien en el pozo ¿La entidad que está pidiendo ayuda ¿Se cayó al pozo? Basta Entendió, basta ¿Queréis que os pongamos una vela? Si se hace activar uno de los sensores ¿Fuera? ¿Os estamos molestando? ¿No queréis que hablemos nada de lo que ocurrió aquí, verdad? No vamos a hablar más de lo que ocurrió Que lo queremos saber ¿Me podéis decir por qué zona estáis? ¿De las casas? Si nos estamos molestando ¿Podéis activar alguno de los sensores? Que lo sepamos ¿En qué año os encontráis? ¿O en qué año estáis? ¿Lo podéis decir el año que estáis? Os voy a hacer una pregunta Solo quiero que me digáis sí o no A la pregunta que yo voy a hacer ¿Estáis en el año 1995? ¿Estáis en el año 1995? Sí ¿Tendiendo una mujer ahí? Sí Os voy a hacer otra pregunta Contestadme con el sí o el no ¿Hay vida después de la vida? ¿Hay vida detrás de esta vida? Ah ¿Hay vida detrás de esta vida? ¿Hay vida después de esta vida? Cuidado Cuidado, otra vez ¿Por qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué pasó? ¿No quiere que hablemos de eso? Pedro, no lo preguntes más No Ahora os vamos a poner una vela Para que tengáis armonía en este lugar Allí a la... Es que no sé si se va a apagar Allí podemos llevarlo, allí Nos acercamos allí Y ahora nos venimos para acá para las casas Podemos ir moviéndonos Sí Que nos vayamos moviéndonos Del sitio Sí, el del pozo como está en el sensor de luz Y el de... Y el de sonido Y ahí se queda el detector Ahí se queda Vamos a poner... Podemos poner una vela aquí si queremos Aquí Sí Aunque luego... Porque a lo mejor es ahogamiento Sí, sí, igual, igual Es que hasta la saliva Sí, eso es como si fuera ahogamiento Dame... Dame la... Parece que a lo mejor por eso A lo mejor ahí en el pozo se retirara Para que no supiéramos nada Pero no quieren que hable más de lo que pasó Es que no quieren que hable de lo que sucedió aquí Ahí, ahí tenemos un detector, ¿no? Después lo vamos a ver ahí Como se tiende aquel de allí Ese de allí no se tiende ¿Cuál? ¿Me de agua? No ¿Sí? Mira, el Ricardo no está igual que la boca ¿Sí? 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 ¿La garganta? Sí ¿La boca? ¿Eh? No, que dice que Ricardo no está igual que la boca ¿Sí? Pues esto es trago de agua, ¿eh? Ya de bien Y si no, pues vamos a poner la Coca-Cola Así no... O el pancho que tenemos aquí Sí, como... ¿Es como el agua? Ahí está igual ¿Sí? Aquí está el detector psiquitivo Así como la cosa El desunido Os hemos dejado una vela Eh... Estamos en... En unas casas Es unas quinterías Antiguamente era quintería Donde pasaban aquí largos meses Largas temporadas Pues para el tema de vendimia Y tema de... De campo, vaya Es que íbamos a otro lado Pero... La han vallado Entonces, eh... Teníamos esta otra opción Y hemos decidido venir aquí Porque en otro lado La han vallado Y no podemos ir Bueno, eh, sí Cógete El chiquitico está allí Cógete con la filia a ver Otra vez ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No se va a oír No se va a oír Está muy largo Es como... ¿A ver? ¿Como agua? Sí Es como agua, ¿no? Como una laguna ¿Os ha gustado que pongamos la vela? La morega Hemos puesto un directo de seguido ¿Podéis arrimar por él? ¿O pasar por delante? Es que no lo vamos a oír No se va a oír No se va a oír No se va a oír No ¿Qué dices? ¿Quién eres? ¿Quién eres o quién eres? No he entendido ¿Os ha gustado que os habíamos puesto una vela? Me ha aparecido algo... Sí, señor ¿Podéis subirle la flama de la vela? ¿La llama? ¿Podéis subirla? ¿Va a activar a uno de los sensores de luz? Ya nos vamos a preguntar más los sensores de luz Si quieres... Si quieres... Si quieres... Si quieres que te la suba Si quieres que te la suba Tirar un golpe ¡Muy bien! ¿Quién es el que habla? ¿La cama? ¿A dónde vamos? ¿Vamos para allá? Sí, vamos allí a ver. A ver, la dejamos ahí con el sensor de luz. ¿Quién tiene la linterna? Me la tengo yo. Ah, vale. ¿Tú puedes subir la puesta ahí? Sí. ¿Tú puedes subir la puesta ahí? Claro. ¿Estáis aquí dentro de la tinaja? ¿De la tinaja? De las tinajas, de la bodega. No, no. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, está ahí. De ahí puede girar por si se encendiera el detector o algo, ¿no? Sí, ahí se ve. Sí. Estamos aquí en la bodega. No hay ninguno... Ah, porque hay mucha hierba. Hay mucha hierba alta. Sí. Y vamos, Juan. Es la cabrera. Dame. ¿Hay alguien aquí en la bodega con nosotros? Sí, ten cuidado. No tiene la intensidad que siempre. No. ¿Hola? ¿Ha dicho hola? ¿Quién ha dicho hola? Al final, en la escalera, nos hemos dejado un aparato. En la escalera, nos hemos dejado un aparato con una luz verde. Si os acercáis a él, si os acercáis a él, se pondrá roja. ¿Hay alguien aquí en la bodega? ¿Hay alguien aquí en la bodega? ¿Hay alguien aquí en la bodega? A mí me da la sensación como si fuera zona por donde los pozos, pero por eso están diciendo como cuidado, para que no nos acerquemos. Por eso nos están diciendo a lo mejor cuidado para que no nos acerquemos al pozo, o es que como esos tienen agujeros ahí en el pozo, al lado del pozo, ¿sabes tú que se cayera alguien? No, para mí que fue, no sé, cuidado, yo creo que para mí fue que asesinaron a alguien, le hacían al pozo para ahogarla, pero seguro que se muriera en el pozo. A lo mejor eso que irá decir, como lo empujaron o algo al pozo, se cayó y a lo mejor dirán cuidado a nosotros. Vamos para allá, vamos. ¿Puedo que el detector este ya? Sí, ya lo cojo. Cuidado, ¿eh? A ver, pitao, vamos a subir. Cuidado las piedras. ¿Puedo que el foco no tiene la intensidad? No tiene la intensidad de siempre. Es como si, no sé Estamos aquí Fíjate que corre una brisa de aire Pero la vela No se Se activó Se activó el sensor de luz Que hay en el pozo Bueno, que lo subí yo Arriba, dentro y aquí No ha vuelto a activarse Ninguno más de los sensores Podemos pasar a alguna de las casas si queremos ¿A cuál? ¿A aquella? O en esta, no sé yo Aquí como entra Pues pasamos aquí Le damos la vuelta hacia afuera Al detector Este es el que se enciende, se ha descendido ya dos veces Permiso Lo que hay que decir es tener cuidado Está todo estejado Sí, tener cuidado No me gusta Hombre, el aire no viene Lo digo por Claro Pues si viniera aire a la hierba Podría dar un falso positivo, ¿sabes? El aire no viene Si viniera aire a la hierba Si viniera aire ese, viniera de mover la hierba Claro Vale, ya se ha apagado Buenas noches ¿Quién está? Algo Si le tiras mucho, se le sale Si le tiras mucho Ahí Buenas noches ¿Bienes 50 en esta vivienda? Yo he entendido ladrones salir de aquí No he entendido, ¿eh? ¿Estás dentro de esta casa? Estamos Estamos Estamos, ha dicho Te encuentro aquí con nosotros ¿Frontista? Claro Que sí He entendido En ningún momento venimos a hacer daño Ni a llevarnos nada Simplemente Por si necesitáis Por si necesitáis Ayuda De hecho Os hemos puesto una vela Pues activa el sensor de luz de la puerta ¿Cuántas entidades se encuentran aquí? A partir de la vista ¿No lo tiene a Ricardo? ¿No lo tiene a Ricardo? ¿Qué le pasó a Iván? ¿Cuántas familias vivían aquí? ¿A quién perteneció a esta casa? 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 De los cinco que estamos aquí ¿Os molestamos alguno? ¿Es así que nos marchemos? ¿Es así que nos marchemos? Puedo repetir De los cinco que estamos ¿Os molestamos de alguno? ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos o todos? ¿Todos? 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 ¿Os estamos molestando de los cinco? ¿Todos estamos? ¡Miguero, Pedro! ¿Os molesta mi presencia? ¡Yo me llamo Miguel! ¿Os estamos... ¿Os estoy molestando? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Por qué me ha sacado la boca? Porque se me ha sacado la boca ¿Por qué me ha sacado la boca? Sí, porque se me ha sacado la boca ¿Vete? ¿Vete? ¿Yo vete? ¿Has dicho que me vaya? ¡Me llamo Consuelo! ¿Te molesta mi presencia? ¿Te molesta mi presencia? ¿Todo? ¿Todos? ¿Lo que se ha dicho todo? ¿Quiere que cerramos esta vivienda? ¿Quiere que cerramos esta vivienda? ¿Alguna vez se va a acercar? ¿Sí? ¿Vamos a la otra? ¿Vete? ¿Vete? ¿Todo? Vamos a la otra. ¿No podemos moviendo? ¿Todo? Ahí entendido yo, cuando no habéis ido a pagar, vete. Vete. Entendido, ¿eh? Cuando no habéis ido a pagar, vete. 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 Cuidado. 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 Cuidado, la vuelta, Consuelo, para adentro. ¿Se queda ahí? Cuidado. ¿Puidado, vos idea qué? ¿Puidado, bueno? Sí. Lo quitamos porque era el edificio. Se fallaba, ¿no? Sí. Gracias. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. ¿Señor Francisca puede hacer que las luces parpadeen? Con permiso. 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 ¡Ahí! ¡Eres Iván! ¡Eres Iván que parpadee! Vamos a tener más para acá la piruleta, compañera. Vamos hacia nosotros, para que se vea mejor. ¡Arturo! ¡Está al lado de mi compañera! ¡Súbelas! ¡Ya que la fijas era Arturo! ¡No! Los dos que están aquí. ¿Qué dos? ¿Los dos hombres? No, Francisca y... Y el Iván. Es como que van detrás de nosotros. Es cuando tú hablas, es como si te dientes de algo. Es cuando empiezan a parpardear. ¿Estáis aquí la mujer y el chico llamados Francisca e Iván? ¿Sos los que van detrás de nosotros? Es así porque parpadea el aparato y me tiene mi compañera en la mano. Se me traba la lengua. ¿Está bien? ¿Qué agua? ¿Se oye más de hijo? Esto hermano Iván, ¿qué tal? ¿Es que nos dicen...? Yo creo que es hijo. Sí, es hijo Es que Arturo cuando salió el nombre de Arturo no sé por qué existimos en Arturo yo para mí que no es Arturo pero es que cuando es que en las Piribos al primero salió el nombre de Arturo por eso le hemos dicho ¿No sería mejor el dueño o el capataz de aquí? No lo sé pero es que tampoco hay tampoco Francisca y no son madre de hijo ¿Cierto? 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 Sí Que tuvieron aquí ya cuidado de esto No se madre de hijo Sí ¿Me da ni eso? No sé ¿Que eso o que no? Quiero que no No tiene nada que ver ¿Nos estáis observando? ¿Porque pensáis que somos ladrones? Yo lo sigo ¿Puedo ir a darle un golpe? Apaga la biblioteca compañera ¿Yo para mí qué es eso? No, esto no es el baño ¿Hay alguien que está cogiendo luz de la vela? ¿Por qué parpadeó? ¿Ha subido mucho? ¿Ha subido? Puede ser a lo mejor bueno, aire aire si no podía ser el aire porque le he quitado yo la carcasa el protector del de la vela ¿Estáis por afuera? ¿Por las afueras de aquí de esta casa? Sí, cogemos los aparatos ¿No salimos? Sí, sí es que está todo esto ya te digo que como sensación de no sé de ahogo se queda de boca yo la tengo es como si como carraspera sí, sí pues le damos la vuelta sí, como carraspera no, sí, sí está detectado a ti compañero sí el del pozo el del pozo está detectado porque está mirando el pozo, ¿sabes? No, viene una briseja muy leve que le he quitado yo la carcasa a la vela la que trae sí hombre, siempre te hemos dicho que no es cuando nosotros queremos hay hay investigaciones y investigaciones dentro que cabe está muy bien sí, sí se encendió el traquel primero se encendió luego se ha vuelto a encender después el del pozo también cuando lo pusiste tú allí sigue todavía, ¿no? sí, ¿eh? encérdame que me voy a poner voy a pasar la mano aquí hay otro héroe sí, eso se quedaron ahí ¿cuál? ¿cuál? aquí hay un pájaro ahí, aquí hay un pájaro ahí, ahí, así está sí, aquí es la lluvia se quedó vale, está detectado creo que voy a probar también el depósito se ha apagado sí y aquí también se van a apagar los dos los detalles tenemos todos a mano, ¿no? sí ¿no que sí? sí eso vamos a ver si el que está allí el que se veía allí aquí el que se veía allí el que se veía allí ¿dónde está el cuadro, compañero? yo lo voy a cambiar ¿no cambien? no, no, voy a poner el cajín ¿ha sido el que se encendió? sí, al primero el primero a ver si con el aparato si cambia color rojo pitará vale, ya está apagado aunque puede ser que no tengan la suficiente fuerza para comunicarlo y eso ha sido un bicho ¿hay alguien en la vivienda de arriba? para que diera un golpe es que yo para mí que como no somos no somos aquí ¿sabes? bienvenido bienvenido dejéramos así como que ya están cansados también claro a lo mejor a lo mejor es como que han gastado mucha energía ¿queréis que vengamos otro día a este lugar? ¿hemos sido bienvenidos? ¿hemos sido bienvenidos? nos paramos señor Rubio 63 si queréis que vengamos otro día ya es la última vez que os lo pedimos y ya nos nos dejamos tranquilos si queréis que volvamos otro día podéis hacerlo o activar mejor dicho activar alguno de los sensores si queréis que volvamos otro día el que sea ¿dice que a lo mejor se convierte en otro lado de la vela? no y ahora estamos tranquilos es que tampoco es una ligera brisa lo que viene sí, pero para que se mueva así la vela de esa manera yo creo que no hombre, no es aire-aerero que yo digo no aire-aerero no es no es para que vean cómo se mueve la vela sí, yo creo bájale bájale a ver bájale aire ha sido difícil para... eso no una ligera brisa de nada que traga la... no, no, no no ¿la de que se le traga? no sé yo me noto bien es que como que te cuesta las palabras nos están diciendo que están cansados ya y quieren que nos vayamos pero eso no se manifiesta os vamos a dejar la vela pues si queréis que ojez para que tengáis aquí y tengáis armonía en este lugar bueno, vamos a recoger aparatos vamos recogiendo sí parece ser que no quieren ya porque están cansados y la única manera de que nos vayamos es no manifestándose no haciendo nada en el pozo había uno ¿no? sí recordándonos en el medio arriba Pedro no se aprieta en el medio de arriba y sobra vale ahora queda uno el chiquitico que está allí voy a sí en el otro lado ahí está el chiquitico y en el otro lado el de luz en el pozo en el pozo ya la ha cogido la compañera en el medio si no se va a activar ¿me pongo la carcasa a la vela? dejo ¿sí? ¿la ha cogido la distancia? sí, sí, sí sí, lo he cogido yo Pedro ¿entra? nada, porque no la ha apagado bien no la ha apagado no la ha apagado bien no la ha apagado bien no la ha apagado bien tiene que ponerla en el medio la voy a bajar aquí abajo sí, mejor aquí abajo está seco eso dejamos ahí por si viene alguien por la vez no sé aquí sí, la tire o la dejamos ahí la vela que le he puesto la ahora mismo la carcasa porque venga a lo mejor un poco de aire y se está ahí sí, pues ya me la quería aquí no, porque es hierba no es ya algo vamos a despedir aquí mismo ¿no? sí no lo sé no está rica lo mismo uy, qué cosa has hecho el foco es que no sé que le... es que he hecho como... es como si tiraban del foco ¿estás bien con eso? sí, parece que con la energía a través ya vale, claro, es que ahora yo la... bueno, pues... muchas gracias muchas gracias a todos a las entidades de este lugar darles las gracias por haber estado un rato con nosotros y habernos dejado pues Consu, Pedro, Ricardo, compañera nos vemos próximamente en una nueva investigación así que gracias a todos por vernos una noche más y suscribiros a nuestro canal de Almas Peridas GLM sin más que decir muy buenas noches a todos desde estas casas abandonadas buenas noches buenas noches y respetar quedaros en casa déjalo así lo vayan viendo un poquito y ya lo corto no, pero eso es una cochera, Pedro pero bueno esto podemos venir luego otro más adelante, ¿sabes? y esto de aquí lo del pan también esto vende pero está un río sí, esto es una esto es una bodega y para pasar aquí no se puede no, no, no hombre, pasar, pues ahí se puede pero hay hay mucho hay mucho palomo ahí eso es muy grande está bien, está bien lo que pasa es que hay mucho palomo bueno, pues muchas gracias a todos y eso que nos vemos próximamente en una nueva investigación y ya a partir de la semana que viene al sea hasta las 11 de la noche el toque de queda no sé cómo lo haremos pero algo haremos y más que cambian la hora mañana, sábado, ¿no? no, no el sábado el sábado a domingo el sábado a domingo la cambian la hora algo haremos algo hay que hacer, sí bueno, pues desde esta casa muchas gracias a todos suscribiros y compartir el directo muchas gracias y muy buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias